Ministro, o cualquiera de los subsecretarios, si estamos en una situación compleja, ¿qué pasa en otra área también con respecto al fútbol? Hoy falleció de COVID Alejandro Valdés, utilero de Everton. Hubo también un brote en Curicó Unido. ¿Cómo se entiende que se mantengan todavía los partidos? ¿Están ustedes preocupados de esta situación? ¿Se podría tomar alguna medida al respecto? Por supuesto que estamos preocupados. La doctora Daza contestará ante esta duda. Por favor, doctora Daza. Bueno, es importante decir que como Ministerio de Salud, todas las actividades que están ocurriendo en nuestro país requieren ser realizadas con un protocolo estricto para disminuir los contagios y en caso de que hubiera un contagio, poder tomar inmediatamente todas las medidas necesarias de trazabilidad y aislamiento. En relación al fútbol, hoy día el fútbol tiene un protocolo muy estricto donde los jugadores se hacen al menos dos PCR semanalmente. También se trasladan en buzos individuales, o sea, cerrados para ello. Y lo tercero es que los Seremi de Salud también están tomando, cuando hay traslados, antígenos en forma aleatoria en caso que sea necesario. La mayoría de ellos al llegar a un lugar de destino se realiza un antígeno y por eso en ese plantel, particularmente en el que usted menciona, después del traslado, a pesar que venían con PCR negativo, se realizó antígeno y se detectaron casos positivos y por eso que inmediatamente se decidió aislar y poner en cuarentena a todas las personas que eran contactos estrechos. Estas actividades siguen siendo fiscalizadas, monitorizadas y obviamente en caso necesario colocar sumarios sanitarios si así es. Entonces, como Ministerio de Salud exigimos que se, primero que nada, que se realicen todos los protocolos estrictos, que se cumplan estos protocolos y obviamente vamos a seguir fiscalizando que así suceda cada una de las actividades que hoy día está permitida.